Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos, buena madrugada, qué gusto poder saludarles por este medio, sorpresa, estamos transmitiendo a esta hora, hasta ahorita me estoy desocupando, pero pues aprovecho un ratito de saludarles, espero no espantarles a esta hora. Gerson, Gacía, buenas, saludos especiales, donde quiera que tienen la oportunidad de vernos, de compartir o de comentar también este en vivo que estamos llevando para cada uno de ustedes. Gerson, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenido. Gerson, vamos a ver quién más, y bueno, vamos a ver, vamos a esperar a cuántas personas vamos a llegar. Hola, ya duérmete, ya es tarde, dice, sí, ya. Hola, ¿por qué todavía despierta? Dice, ahí también para Alemar, buenos días, dice, buena madrugada. John Alonso, hola, hola, ya es muy tarde, descansa, please, dice. Mari González, buenos días, chula, saludos, dice. Y también, no solamente, bueno, no creo que soy la única que está despierta todavía, sino que también ustedes, por eso están comentando, por eso están conectados. No soy la única que se está desvelando. Bueno, en mi caso solamente hoy me estoy desvelando, pero por una razón muy importante, no todos los días estoy desvelándome. Saludos a Israel, Ernesto, muchas gracias por las estrellas, por el apoyo que está dejando en este en vivo. Orlando Castro también, Hernández Cervando, muchas gracias, conéctense, ya vamos casi llegando a cien personas. Amante de la desvelada, duérmete, dice, ay Dios, me voy a enfermar por tanto desvelarme. No es cierto, amigos, anteriormente sí me dormía un poquito tarde, pero últimamente a veces me duermo a las nueve, a más tardar a las diez de la noche. Pero pues, hasta ahorita solamente en este momento sigo despierta todavía, porque todavía presentamos un proyecto. Por lo mismo, pues, ando este elegante. Saludos a Franklin Frank. José Bernal, hola, ¿cómo estás? Dice Miguel Juan también, gracias. Es que realmente cuando tienes ganas de trabajar, cuando tienes ganas de salir adelante, pues, aprovechas cada espacio, no importa la hora. Sabemos de que no todos los días, pues, bueno, más que no todos los días te va a caer oportunidades. Entonces, cuando tienes una oportunidad, pues, hacelo, ¿verdad? Ya deja de dormir así fuera para... Como así no entendí. Carlos Choczin, feliz sábado, dice. Franklin Frank también, saludos. 132, imagínense. Y eso que yo pienso que algunos están despiertos todavía. Yo pensé que soy la única. La razón por la que estás despierta, dice... Por el concierto de los caminantes, dice. ¿Dónde es eso? Desconozco. ¿Dónde hay concierto de los caminantes? La verdad... Ni en cuenta eso. Kevin, saludos. Peter, de madrugada, querida, dice. Sí, de madrugada. Saludos a Luis también, desde Quito. A ver qué dice por acá. ¿Por qué tan temprano? Dice el chino y voy. Benito. Ya vamos a salir de viaje por eso. Bromas. Félix García, Johnny también, feliz sábado, dice. Gracias. Oscar Mija, Carlos también. No tiene sueño porque toma mucho Raptor, dice. No, eso hace daño, según dicen, la verdad, no sé. Santiago Velázquez, Marco Herrera. ¿Saben por qué no tengo sueño? Porque siempre me duermo temprano. Entonces, solamente en este momento me estoy desvelando. Entonces, no me afecta. Anteriormente sí me afectaba bastante porque me dormía tarde. Pero, pues, ahora me duermo, este, a más tardar a las 10 de la noche. Y es para Miguel. Saludos, Freddy también, desde Zacapulas, Quiché. Tenemos a 140 personas. Ahí también para John Alonso. Chiri Pérez. Vamos a ver quién más se conecta en esta madrugada. Pedro Miguel, saludos. ¿Cómo está? Jenny, saludos. Mi princesa hermosa, desde Suiza, dice. No me llevó, no me llevó la Shenita. Yere Cardona, ya duérmete, dice. Ustedes, duérmense porque yo sí ya me dormí. Me estoy levantando ya. Alex, el concierto de los caminantes es en Zacapulas, dice. Ah, ya. La verdad, desconozco. Jenny, desde Suiza, a las 9 de la mañana, dice. Regresó del concierto de Libra de Momostenango, dice. No, para nada. Imagínense la gran distancia. Están comentando de que el concierto de los caminantes, es en Zacapulas, es lo que dicen. Y yo soy de Huehuetenango, pero no soy de la departamental, sino que soy de un municipio que queda a 4 horas de la departamental. Entonces, ¿cómo piensan que voy a ir en un concierto de los caminantes? No. Ramiro, saludos. Ángel Méndez, saludos, bendiciones. Mi amiga, aquí viendo su programación desde Tapachula, México. Dice Ángel López, hola. Dice Diego Ángel, saludos. Vamos a ver quién más. Bueno, yo creo que ya tengo que descansar. Ya es tarde también. Mario Gonzalito, saludos. La verdad no me di cuenta en los primeros comentarios que dejó. Mi triste baby desde Nueva York. Marco también, saludame otra vez. Dice Jenny, ahí madrugada aquí las 9 de la mañana. Sábado, dice José Ramírez, saludos desde Florida. Dice Rafael también, muchas gracias. Johnny desde Los Ángeles, California. Bueno, a los que, pues, o sea, te quedas, o sea, de que queda lejos de San Francisco del Alto. Dice sí, muy lejos. Oscar Gómez, saludos. Y bueno, amigos, aprovechemos estos últimos minutos de que estoy aquí. Porque de hecho, tal vez voy a transmitir mañana, domingo, porque de hecho ya estamos sábado. Bueno, Kati Puak, saludos. Entonces, lo que les comentaba puede que... Chalo José, hola, Cristi, saludos. Wow, madrugadora. Bueno, dice Juan Diego también desde Totonicapán. Ramiro de León desde Baja California, México. Gracias a cada uno de ustedes. Bueno, coméntenme qué van a hacer el día de hoy. Aquí estamos ya sábado. ¿Qué planes tienen? Espero que, pues, todo salga de maravilla. ¿Eres cuataneca, amiga? Dice sí, soy 100% cuataneca de corazón. Gabriel Chumil. A los amigos de México. Sánchez también en Nueva York. José Jiménez. Saludos desde Bogotá, Colombia. Dice Ricardo de León también. Johnny Luna, gracias. Muchas gracias, de verdad. Y ahí por acompañarnos. Ahí también Diego Baltasar Lucas. Vamos a ver quién más. Johnny también. Katy John desde Logan Sport Indiana. Bendiciones, feliz noche chula. Dice, ah, gracias. Ahí también para José Contreras. Ángel Méndez. Muchas gracias ahí por acompañarnos. Y bueno, amigos, seguidores, nada más pasaba a saludarles un ratito acá en la página. Y bueno, pues, yo creo que ya es hora de descansar también. Ya es muy tarde. Ya estamos ya sábado. Y, pues, este día, pues, espero que sea de lo mejor para ustedes, tanto también para mí. San Buelín, saludos desde Brooklyn, Nueva York. Vamos a ver quién más. Johnny Luna. Vamos a ver quién más. Dieguito Baltasar también. Natalia Andrés. Gracias ahí por conectarse. Mi hermano. Saludos, hermana. Aquí todavía trabajando. Ah, dice el otro. Ya ven. Ya ven, pues, no soy la única que está despierta todavía. También mi hermano está despierto todavía trabajando en su producción. Él en su espacio, en su habitación. Y yo también acá en mi espacio, en mi habitación. Cada quien con lo suyo. Y se siente bonito, pues, de que, pues, él también está echando ganas. Y también, pues, me alegra ver siempre a toda la gente. A cada persona que, pues, hace algo diferente. A las personas que se motivan. No importa, pues, cuál sea la situación. Pero, pues, hay que echarle ganas siempre. Y esto va para todos, en general, para los que se conectan. Christy, desde Francia. Saludos, amiga Christy, desde Francia. Dieguito, Baltazar. Darvin Álvarez también. Vamos a ver quién más se conecta. Vamos a ver, vamos a ver. Edgar, hola, aquí en Canadá. La hora es las 3 de la mañana con 30 minutos. Dice, bueno, yo creo que ya está amaneciendo allá. Vamos a ver quién más se conecta. Quién más va a estar comentando. Y Mauricio Morales, gracias ahí por acompañarnos. Mario Gonzalito, Christy, dice, hola. Estoy durmiendo con mi ex. Saludos a Andrés López. Vamos a ver, César Chávez. Giovanni Pérez, DJ Meño Toniel. Saludos. La estoy viendo en Nicaragua. Dice, Darvin Chepe también. Diego, ¿por qué tan despierta ahora? Saludos desde San Mateo Ishtetán, dice. Igual me pregunto eso también. O sea, le pregunto lo mismo. ¿Por qué he despierto a esta hora? ¿Por qué he conectado acá? Gómez, bendiciones, Christy. Saluditos a la distancia, dice. Santos Hernández en España. Cristy Tambris, aquí son las 10 de la mañana, dice. Qué bueno. A ver cuándo la visitamos por allá. Saludos a Sebastián Alonso. Gracias desde Alabama. Francisco Colque también. Buen día, dice. Hola, buen día. A quienes nos están acompañando en esta linda madrugada. Saludos a Phillip también. Ezequielito. Gracias a Richard también desde Atlanta. A los amigos de España. Marco Coronado. Saludos, dice mi primo. Dice Douglas. Saludos también. Muchas gracias ahí por acompañarnos a través de este en vivo que estamos llevando. Elías, Gabriel, gracias por las estrellas. Qué amable. Lester Tiul. Saludos a Oversito López también desde Arizona acompañándonos. Vamos a ver quién más se conecta, quién más se va activando en este en vivo. Bueno, Francio Torres en Momostenango ya listo para ir a trabajar. Dice, qué bueno. Ramiro ya al chance, dice, sí. Roberto Pérez, hola, princesa, dice. Héctor, también gracias desde Altavera Paz. Abad, hola, Cristi, desde Tampico, México, dice. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? O ¿cómo están, pues, amaneciendo? Abel, hola, ya vine, dice. Andrés López, Francisco Herrera. Rosichita Osori, hola, Cristi. Saludos desde Joyabaja, dice. Saludos, amiga, desde Huehuetenango hasta Joyabaja. Filberto, también, gracias. Ahí también para el amigo Morales, Abriel. Muchas gracias ahí por conectarse. Johnny, buenos días, Cristi, dice. Francisco Herrera, también. Saludos. Buenos días. Buena madrugada. Efraín, saludos desde San Pedro, Carchá, Altavera Paz, dice. Lucas Mateo, desde Los Ángeles. Oscar Santos, también. A Checha Enrique, hola, buen día, Cristi. Saluditos desde mi bello municipio de San Miguel, Chicag, dice. Ahí también para Francisco Pascual, para Elías Gabriel, muchas gracias. Aquí es que Peña, gracias a Francisco Herrera, también. Vamos a ver quién más se va conectando. Quienes también se van integrando en este en vivo. Vamos a ver quiénes más. Morales, buenos días. Saludos desde Shela, dice. Qué bueno, me da gusto. Francisco Herrera, saludos. Vamos a ver quién más, quién más, quién más. Saludos desde Barías, Huehuetenango, dice otro amigo por acá. Gracias. Bueno. Saludos, Bea, desde Texas. Cuídate, ánimo y todo lo que vayas a realizar, dice. Yo amo a Dios. Saludos, bendiciones, dice. Bueno, amigos, a descansar se ha dicho. Saludos a Sebastián Andrés. Bendiciones entonces. Eddie González, saludos. Mata, Francisco, saludos aquí viendo en el estado de Georgia. Es hermosa. Dos horas falta para salir en el trabajo, dice. Bueno, muchos éxitos ahí, con cuidado. Mateo de León, saludos. Tenemos a 114. Antonio Isaias, gracias. Frank Mat García, saludos, Cristi, desde Los Ángeles, dice. Montezuma, también desde Panamá. Edwin Cinto. Bueno, amigos, ahora sí, ya me voy. Fue un gusto saludarles por medio de la página. No tenía, pues, plan de transmitir, pero, pues, decidí hacerlo, terminando de hacer mis actividades. Y decidí, pues, transmitirles un ratito, más que todo, saludarles. No estamos complaciendo música, no estamos en programación, simplemente, pues, pasaba a saludarles. Saludos a Cristi Tambriz. Entonces, Isaias Rodríguez, saludos desde Puerto Cortés, Honduras. Aquí andamos patrullando con mis compañeros. Dice, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre, que todo salga bien. Ángel, saludos, visualizando desde la capital. Mayito Reyes también. Saludos a mi familia, dice. De acuerdo. Isaias Rodríguez, también me saluda a mi compañero, Isaias Sánchez Vázquez, dice. Ahí los saludos a la distancia desde... Ay, no me di cuenta por dónde. José Ramírez Raimundo, Cristian Correa, desde Chile. Remy Ramos, también desde Tijuana. Muchas gracias. Ahí estamos. Marco Herrera, también. Luque Ter, muchas gracias. Emanuel Morales, desde Chicago. Bueno, ahí estamos también saludando para Francisco. Gracias, amigo, ahí por acompañarnos en este en vivo. Vamos a ver. Isai, ah, desde Honduras. Ya ven, pues, hay muchos comentarios, entonces se me olvidan los nombres. Desde Tijuana, hola, dice Remy. Hola. ¿Qué dice la gente de Tijuana? ¿Qué dice... Este... La gente de Honduras también? Ya que se están reportando. Cristian Jackson, una multa por tanta belleza, dice. ¿Por qué me van a multar? No se vale. Chapin Compa, desde Logan Sport, Indiana. Saludos. Alan González. Ya me iba a ir, pero... Entran comentarios y, pues, ¿qué puedo hacer? Lo único es saludarles. Cuídate, Cristi, ya es madrugada, dice. Gracias. Ernesto Sánchez, desde Salvador. Miguel y Moul, cordiales saludos. Un gran saludo para mi familia. Lush y Moul, desde Toto, dice. Gracias. Y, bueno, créanme de que... Es un privilegio, una maravilla poder saludarles siempre en la página. ¿Y comes frijol o no? Dice el... Sí, obviamente. Sí, obviamente. Muy bien, entonces, deseo lo mejor para ustedes. En este hermoso día que Dios nos ha regalado. Un gran privilegio poder disfrutar nuevamente de sus bendiciones. Deseo éxito, entonces, a cada uno de ustedes. Que este día sea fenomenal para cada uno de ustedes. Ya sea en el trabajo. Ya sea también en el estudio. Ya sea en los proyectos. En las siembras. En las cosechas. Pues, éxito en todo lo que, pues, proyectan ustedes. Gracias, entonces, por habernos acompañado. Buena madrugada, si se dan cuenta. Mis ojitos ya se miran de color. Rojo, tengo sueño. Sigue adelante, Cristi. Saludos. Dice. Ahí estamos. Buena madrugada. Buen descanso. Y los que no han descansado, descansen un poquito. Les va a hacer daño porque no duermen. Dejen el chat un ratito. En vez de chatear, hagan un poquito de, bueno, practiquen música, hagan lectura. O sea, dedíquense a realizar lo que tanto quieren lograr. Ya el chat sería para otra ocasión. Para los que son muy adictos en el chat. Por experiencia, les cuento que estar mucho en Messenger, pues, quita tiempo. No te da un buen beneficio. En vez de eso, pues, distraete en algo importante. Bueno, a descansar. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Soy Manuela Cristi. Buenos, valiosos a Chefe desde San Pablo, La Laguna, Sonola. José Luis, gracias. Bueno, ahí estamos entonces. Bendiciones. Con permiso. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.